Lo que hemos hecho aquí es que se invierta un poco más en los sectores que más puestos de trabajo y más riqueza pueden representar para el conjunto de la sociedad. Y voy a mencionar algunas cifras para mayor entendimiento de lo que aquí se ha logrado. Por ejemplo, en vivienda, al que agregamos mejoramiento de vivienda en barrios populares, se había entregado en los últimos 18 meses 31,8 billones de pesos en todo el sistema financiero de Colombia. En los próximos 18 meses se van a entregar 40,6 billones. En manufactura, transición energética, poner paneles solares, fortalecer la industria colombiana, la industria de exportación y la manufactura, que es fundamentalmente hoy de empresarias mujeres, se habían entregado en los últimos 18 meses 128 billones de pesos. Ahora vamos a saltar, y es el crecimiento más grande, a 163,4 billones de pesos. En el sector agropecuario, que es donde más éxito hemos tenido en crecimiento económico, hasta los últimos 18 meses se habían invertido 26,1 billones de pesos en créditos. Ahora vamos a incrementar a 32,1 billones de pesos. ¿Quiénes hacen esos créditos? La banca privada y la banca pública. En turismo, que es uno de los sectores que más está creciendo en Colombia, en los últimos 18 meses se había entregado en crédito por el sistema financiero colombiano 6,8 billones. Ahora vamos a entregar 8,4 billones de pesos. Es un salto en estos sectores que hace que estos sectores puedan crecer más rápido.